¡Eso! ¡Que se está echando un aplauso para la banda! ¡Eso, verdad! ¡Eso, chica! ¡Se ve que trae ganas de tocar, verdad! ¡Eso, wey! Pero antes que nada, vamos a empezar con el pie derecho, como ya saben nosotros, como costumbre, para eso yo voy a pedir a la gente que está sentada que se ponga de pie un momentito. La cuestión es para regalarle un aplauso al Santo Patrón San Miguel, ¿vale? Todos los niños de las calles van a ponerse de pie en tu bolsito para regalarle un fuerte, fuerte aplauso. En diez segundos, y a la cuarta de tres iniciamos, y dice, ¡Una, dos, tres! ¡Que se escuchan los aplausos! ¡Dicen diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos! ¡Y el último! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Eso! ¡Qué bonitos se escuchan, verdad! A ver, amigos, que si empecemos el show más a través del lado, ¿vale? Aquí, hace ratito les dijeron que un cliente está muy malo, es para sus gastos. Aquí están, no puedo pasar por una monedita, por si gustan apoyarlo, ¿vale? Ahí va a pasar el copito, porque si gustan popular con una monedita, se los vamos a agradecer, ¿verdad? Con esto, mira, yo les voy a presentar a un amigo que hace ratito no lo presentaron, pero él es un gran payaso de choque y también de comisional, es el payaso Cachorri. Vente, Cachorri, saluda a tu cliente. No, hombre, es que es fuerte el aplauso. A ver, ¿dónde está el aplauso para el payaso? ¡Eso! ¡Ah, no, man! ¿Ya van a empezar así? Bueno, pero que se esconde chingona la cuenta de tres, ¿saben? Todos juntos, pero con el coche más chido. ¡Una, dos, tres! ¡Ah, manita! Así es el coche más chido. Así, hasta sin ganas de trabajar con chaladines. ¡Vámonos! Vamos a empezar con un poquito rápidamente. ¿Qué necesitamos, chalad? Necesitamos a cuatro mujeres, cinco. ¿Cuatro? Cuatro muchachas guapas. ¡Órale! Vamos a empezar con las muchachas, sí vinieron las mujeres, sí o no. ¡El grito de las mujeres! ¡Mira eso! Sí vinieron las muchachas guapas. ¡Y dónde está el chiflito de los hombres! ¿Cuántas muchachitas guapas escucharán? A ver, vamos a ver de este lado. A ver si hay muchachas guapas. ¿Dónde están las muchachas guapas? Mira, de este lado le viene. ¿Qué? Eso, la amiga de allá. ¿Qué le pasa? ¡Venme, hija! Espera, vente. ¿Dónde viene la chafalita? ¡Venme, hija! Muy bien, ya viene. A ver, allá arriba en las gradas hay muchachas guapas. Sí hay muchachas guapas. ¿Quién quiere pasar a participar? Necesitamos a cuatro muchachas guapas, ¿vale? ¿Ya viene la primera? ¿Sí? ¿No viene? Parece que sí. Están convenciendo. A ver, de este lado. De este lado hay muchachas guapas. Así vinieron a las muchachas guapas y a la amiga. ¡Órale! Gracias, señorita. Ándale. Mira, ahí viene la primera. Aquí está la segunda. Y con la llanta es esa. Tenemos a dos muchachas guapas. Y ahí viene la tercera. ¿Cómo de que no? ¡Y el chifrino de los hombres! Ándale. ¡Órale! Y ahí viene la cuarta. Bueno, lo que viene la cuarta vamos a entrevistar a las muchachas. Mira, de este lado tenemos a la pina. Oye, es una de la mamita. Muy bien. ¿Migas cómo te llamas? Karen. Karen, ¿de dónde eres? De Pedregal. Del Pedregal. ¿Hay gente del Pedregal? Sí, hay gente del Pedregal. Levanta la banda más bienes con ella, sí, claro. Mira, la chismosa de allá. Muy bien. Nos falta una amiga más. Ahí viene, mira. Eso, chingabo. Tenemos aquí. ¡Órale! ¡Sí, la amiga! ¡Eso! Mira, la amiga. La miobar. Ahí se fue lo borrador. ¿Qué es cierto? ¿Cómo te llamas, amiga? De Nadia. Nadia. ¿De dónde eres, Nadia? De Pedregal. ¿De dónde eres? ¿Qué es lo borrador? Pinche rebotoso. No es cierto. ¿Cómo te llamas, amiga? Jenny. ¿De dónde eres? De San Pedro. ¡Hay gente de San Pedro! Eso ya. Acuérdate los dos, oye, yo te lo escojo. A ver, va. Y Pedro. Tú. ¡No, Pedro! Mira, tú me vas de este lado. Vente, vente, ve. Vente, ve. Tú vas con él. Se chingaba. ¿Por qué no vas con él? Ahora tú con él. A huevo. Vente, de este lado, va. De este lado. Esa es la cajita. Véngase, de este lado. Agárran a su parejita, va. Se van a subir aquí. Los hombres se van a quedar aquí. O en ese güey como está chaparrino, pues se ponen como por acá. Así nada. Lo que acá se va. Rápido. Vente, cacharrín. Eso. A las mujeres arriba del anillo. Rápido, rápido. Vamos a dar dos vueltas, va. Échale. Ok. Si entendieron las mujeres, sí, entendieron. Todas se van a sentar arriba de los tubos. Los hombres los van a cargar de caballito. Esta, esta es la meta, ¿saben? Vamos a dar dos vueltas alrededor del anillo y la pareja que llega al último se va a descalificar. Son dos vueltas. Muchachos, estamos haciendo. Sí, vámonos. Ahora sí. Vamos a subirnos a ver. Es que, mira, este concurso se llama Móndate a mi macho, ¿eh? Así es que pónganse a musarros, ¿eh? Ahí está. Échale hija, sin miedo. Eso. Vénganse para la meta. Vénganse para la meta y no. Cárgala. Esa, chingada. Eso, eso. Bárrala bien, hijo. Bárrala bien, ¿eh? Ahí es tu mercante bonita. A ver, no. Eso, bien. Bien. Ahora sí. La gente mayor con tal índice. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! Ya arranca la carrera rápidamente. Abusados, ¿eh? Abusados. Y ahí van los múmenos. Ahí van los múmenos. Corriendo rápido. Esa, chingada. ¡Más rápido, hijo! ¡Abusado! ¡Abusado, hijo! ¡Vámonos! 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 ¡Abrálico! ¡No corre! ¡Vámonos, parle! En la segunda ida, ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Vámonos, parle! ¡Vámonos! ¡Vámonos, parle! ¡Échale, échale, échale! ¡Ahí está! ¡Eee! ¡Arape, chingotito! Ya llegó. Y en ese momento... ¡Aaah! ¡Vámonos! ¡Acomodamos! ¡Déganse! ¡Con aplausos y gritos! Ustedes van a elegir, ¿verdad? Si piensan... ¡Que las chingadas rinapas ganaron! ¡Ponte el aplauso! Vente de ese lado ¡Vamos quedando! ¿No te caíste tú? Ya ves, te dije que la paza se ha ayudado Eso Vente de ese lado Si piensan que el niño conté de ganar ¡Ponte el aplauso! ¿Quieren eso cachetada? ¡Levanta la marita! Ah bueno, ahí está Vente de ese lado Vamos a empezar con ustedes Pásale de este lado Vente Eso Amiga Te caíste da más o menos ¿No? Te hubieras agarrado más ching ¿Va? Vente de este lado Ahora desquítate Machín Le vas a dar una cachetada Pero chula ¿Eh? Ah sí, ah huevo ¿Va? Eso ¿Para qué te agachas? Si está de tipo de tamaño Ah huevo Eso Ahora cierra los ojos Y para que no escuche ¿Va? Va Me han pedido de contar A la cuenta de tres Y dice ¡Una! ¡Más! ¡Habla! ¡Incha bien la pedora! Una que se escuche chido ¿Sí o no? Ah huevo Pero machín Sí, sí, desquítate No te pongas Ese ya Huevo así Pero machín Pusierta los ojos Y también Todo, con todo Con todo Es un pinche barbero Échale Si no va a perder el desquite ¿Eh? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Inche vieja! ¡Inche vieja! ¡Inche vieja! ¡Inche vieja! ¡Inche vieja! Se escucha ¿Se escuchó de arriba? ¿No se escuchó? ¡No se escuchó! ¡Otra! Que se repita ¡Sí! ¡Muy bien! Hijo no chine Ni duele Mira la pinche manita Bueno Que se rife ¿Sí? ¡Órale chingado! ¡Dice que sí! ¡Una! ¡Nos tres! ¡Órale! ¡Venga fuerte el aplauso por esto el amiguito! Se ve que quiere ganar, ¿eh? Ya que estamos aquí De una vez Fija, el concurso se llama Beso y Cachetada Ya le metiste la cachetada chida, ¿eh? Ahora es el chavo que dé el beso más chingón, ¿eh? El chavo que dé el beso más cañón Más prendido y más fácil Va a ser el ganador Y empezamos, hijo ¿Quieres un beso, hija? No quieres un beso Se la podemos catafixiar por una nalgada Hija, ¿qué escoges? ¿Beso o nalgada? ¡Beso! ¡Beso! ¡Órale! Hijo ¡Pinchiborrito! ¡Oye! ¡Beso! ¡Eso chingao! ¡Este güey sí trae el callo sexual, eh! ¡Abelo! ¡Eso se pasa! ¡Aasi! ¡Vámonos! ¡Órale, qué chingorrito! ¡Abelo! ¡Eso! ¡Beso! 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 ¡Muélse! ¡Muélense! ¡Wuélense! ¡Muélense! ¡La era güey! ¡Beso! ¡ SCHINGA! ¡Bus morosoeme! ¡Abera chingados Lee! Yo parame, parame, parame. VenisTV, vengan personasAN. Sacúdela, sacúdela que trae arena Sacúdela que trae arena No es cierto, pica De la rifastecita, eh Venga fuerte el aplauso para el gordito Mira lo bueno que se redobó Porque si se queda arriba le salga la pinche calabaza Eso es, de nuevo Amiga, ¿piensas ganarle? ¿Sí piensas ganarle? Mira, el pinche gordito Ayer tuvo mucho sexo Viene rosado Amiga, ¿piensas ganarle? A mí está el pinche beso chifón Véngase, ¿qué es el lado más se le va? Un beso machi, eh Machi, que no nos humillen, va Ahora sí les quita que ya que no te quiso dar la cachetada, va A la cuenta de tres Y dice, una, dos, tres Echa licor, echa licor Mira, el pinche parece un niño Era más pendejo Y decía, echa, echa, echa licor Échale, echa licor No tengo el beso, eso Váyale chingona Abrázala, abrázala ¿Ya? ¿Ya fue todo? No, espérate Nada más es un beso No, 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 no Una nalgada Hija Muy bien, te la rifaste ¿Pero tú crees ganar con eso? ¿Sí crees ganar con eso? ¿No? No, entonces le vas a echar ganitas Otro beso o una nalgadita Una nalgada Dice que es una navegada Muy bien Vamos a ponernos en posiciones Cucholay, espérate Vámonos Vente por acá hijo, vente por acá tú Ponlo en posiciones Cucholay Eso, así que se pina el chingón Hazte más para atrás hijo, hazte más para atrás Espérate güey, a ver Ay no vale, no hay maya No va, espérate Hija, pues sí, esto es lo mismo Esperá, le pacheña se va, ya Hija, muy bien, eso Espérate tú hijo La gente me va a ayudar a contar tres, ¿sale? Y dice una Y dice dos Y dice Y dice dos Hija, hijo Una, dos, tres, vámonos 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 Vámonos, que se le quitan Otra 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 hija ¿Sale? Para acá Tú Tú rizote Dijo Échale güey, chingón Para que ganen ¿Sale? Una Dos, tres Cucholay Vamos a teléfono Cucholay Espérame, espérame ¿Se van a dejar ustedes o qué pedo? Una pinche largada ¿Vámonos? ¿Vámonos? ¿Qué huevo, no? Alcalifado Calificamos Ya está Venganse de ese lado La huevo La huevo La despedida ¿Vámonos? Échale Mira, la pinche Un boloso Vamos a decidir ustedes Con el aplauso ¿Quién va a ser el ganador? ¿Vale? Oye, jolita Pégame 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 Una Dos Tres ¿Te dolió? Sí Bueno, sin duda alguna Tenemos a los ganadores Vamos a dar el premio Que tenemos de premio Cucholay Se van a llevar Una botella Oye, si se la van a chupar Oye, si se la van a chupar Y la botella Es para dar su valor ¿O qué? ¿Sí? Espérame Vamos a darle Unas botellas nuevas Cucholay Por ahí están Los homicidios ¡Vamos! ¡Ah, mérate! Le va a chupar Eso Oye, no ching Escuchale Le vas a embriagar Ya, eso Ahora el gordito Así como besas Toma, güey Es como que refresco Dígame Toma Que nomás depende Que si jodo Y ahí está Eso Bueno, amigos Vamos a sacar El siguiente toro Vamos a Vamos a El siguiente Jugar Eso Mira El otro bus Ya no Ya ven Por eso no se embriague Porque van a quedar Como ese güey Mujeres Amórdense No tomen Porque mujer borracha Pierde la cumboracha Bónganse abusadas